Diario de Bitácora del Capitán Gustav Overspitsen, 15 de febrero de 1944. Han pasado varios días desde nuestro último encuentro en estas páginas, y el destino ha conspirado para llevarme por un camino que nunca imaginé recorrer. Escribo estas líneas pese a que, en este momento hace ya mucho que dejaron de ser un simple diario de bitácora, y pese al riesgo que corro al hacerlo. Si algo nos ocurriese, me gustaría pensar que nuestra historia no se perderá en las incesantes mareas del tiempo, que nuestras vidas importaron, que tuvieron algún propósito. En medio de nuestro último permiso, recibí una misiva de alguien a quien conocía bien en tiempos pasados, mi antiguo compañero de fatigas, Luz Manu. En su mensaje me instaba a encontrarnos en persona, revelando que sus días como navegante habían acabado, tras un desafortunado incidente que le costó una pierna. Ese incidente le varió la cruz de hierro y una retirada prematura de sus aventuras en alta mar. Sin embargo, había sido reasignado a un lugar oscuro y siniestro, el campo de tránsito de Royanieu. Tenía tiempo de sobra, ya que nuestro submarino iba a estar al menos seis días en el dique seco, mientras nos instalaba en la nueva y flamante torre de mando Turm IV. Fue en ese momento, con Luz Manu, cuando mi corazón se vio estremecido por palabras que resonaron en mí durante el resto de mis días. Vestido con el sombrío uniforme de las SS, Manu llegó acompañado por dos soldados que permanecían afuera de la antigua casa que me habían asignado como residencia, mientras su robusto Opel Blitz rugía con el motor encendido. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras intentaba anticipar qué sería lo que querría revelarme mi viejo amigo a solas. ¿Acaso pretendía acusarme de algo ante la Gestapo? Pero estaba lejos de la realidad. Su semblante reflejaba más bien tristeza y preocupación. Sin vacilar, abrimos una botella de vino y comenzamos a conversar. Aquí, entre las cuatro paredes de aquel hogar cargado de secretos, las palabras fluyeron sin reservas. Luz Manu compartió sus experiencias en Auschwitz, lugar que había visitado como parte de su curso de adiestramiento, y me relató sin vacilar la oscuridad indescriptible que vio con sus propios ojos. Mientras escuchaba, la incomprensión y la indignación se entrelazaban en mi interior. Las fotografías que sacó en aquel campo de exterminio se convirtieron en testigos mudos de la atrocidad a la que habían sido sometidos hombres, mujeres y niños inocentes. Ese vino que tomamos, amargo como la verdad que se desvelaba, se convirtió en el compañero de nuestros lamentos y angustias. Juntos, enfrentamos la dura realidad de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Y en medio de aquella conversación, surgió una resolución. Debíamos escapar de este horror, de este régimen que había perdido toda humanidad. Despertar a nuestra tripulación, aquellos hombres valientes que habían confiado en mí como su capitán, sería nuestro siguiente paso. El peso de la verdad se clavó en mi pecho como una daga que rasga todo lo que creía conocer. El deber, la lealtad y el honor se entrelazaron en una lucha interna mientras contemplaba esas fotografías llenas de horror y desesperanza. Mis convicciones se vieron desafiadas y en ese momento tomé una decisión que cambiaría el rumbo de nuestra travesía. Reuní pues a mi valiente tripulación, consciente de los riesgos que asumiríamos al compartir esta verdad. Pero no nos alistamos para defender a un país capaz de cometer semejantes atrocidades. Les confié mis inquietudes, mis dudas y mis miedos. Les revelé mi plan de desertar, de abandonar estas aguas infestadas de oscuridad y buscar refugio en Argentina, lejos de la sombra del régimen que ha manchado nuestras almas. Pero era necesario cubrir nuestras espaldas, convencer a todos los tripulantes del submarino de nuestras intenciones. De vuelta en el submarino, la noche antes de partir, a una nueva padrulla, les hablé a todos de un tesoro oculto, un pecio, en medio del Mediterráneo que guarda una fortuna en oro. Les dije que ese botín sería nuestra recompensa, nuestro pasaporte hacia una nueva vida una vez que la guerra hubiese concluido. Y así, entre sueños de libertad y destellos de esperanza, encontramos un motivo para luchar y seguir adelante, y evitar una posible traición. Quería que todos mis hombres estuvieran conmigo. Si la visión de las fotografías de Auschwitz no era suficiente, la promesa de una recompensa en oro me aseguraría su lealtad, ya que solo yo tengo en mi mente las coordenadas exactas de la localización del tesoro. El mar se extiende frente a nosotros, implacable y vasto como nunca antes. En nuestras manos reposa el destino de nuestras almas, la responsabilidad de unirnos como hermanos y navegar hacia un horizonte incierto. La decisión está tomada, y aunque nuestros caminos se crucen con enemigos y desafíos inimaginables, somos más que marineros, más que soldados. Somos guardianes de la verdad y defensores de la justicia. El tiempo corre como el agua entre nuestros dedos, y la línea que separa el deber del corazón se desvanece en la inmensidad del océano. No olvidamos nuestras raíces, nuestras convicciones y nuestra valentía. Que la llama de la determinación arda en nuestros pechos, guiándonos a través de las sombras hacia un futuro en el que el bien prevalezca sobre el mal. Preparémonos, camaradas, para enfrentar la tormenta que se avecina. Juntos surcaremos los mares en busca de nuestra redención, y la luz que iluminará nuestro camino hacia un nuevo amanecer. Sigamos adelante, hacia la última etapa de esta travesía incierta, dispuestos a escribir un capítulo más en nuestra lucha por la supervivencia. Bien amigos, pues bienvenidos al capítulo final de esta serie de U-Boat. Me apetecía darle un final digno, porque realmente todos los youtubers, influencers, creadores de contenido, gente que sube algo a YouTube, Twitch, tenemos todos, en mayor o menor medida, pues la tendencia a que cuando algo ya se agota, pues lo dejas y ya está, ¿no? Es lo que evidentemente ha pasado con esta serie, ha sido una serie que me ha dado muchas alegrías, me lo he pasado muy bien, pero ya llega un momento en el que todo, cualquier contenido, pues llega a ser cansino si no eres capaz de meterle algo nuevo. Y hay pues cierto tipo de cosas que se hacen en este juego, que están muy bien, pero ya llevamos muchos capítulos. Yo creo que es la serie que más capítulos he realizado de mi canal de un solo tema. ¿Qué es esto? Esto que me viene aquí una interrogación. Ah, sí que no he iniciado tareas en el... Ay, nos hemos dejado a alguien, ¿verdad? En el cuartel general. Nos hemos dejado... Vamos a ver... Nos hemos dejado a esto... Oh, Sope, tío. Bueno, guardaremos tu parte del tesoro. Vamos a dejar a Sope ahí. Es verdad, nos hemos olvidado de los que se han quedado en tierra. Bueno, es lo que decía. Tenemos la tendencia de abandonarlas y ya está. Pasamos a otra cosa. Es evidente que esta serie, en los primeros capítulos, ha habido capítulos que han tenido 100.000 visualizaciones. Cuando era la novedad. Pero ya es evidente que los que van siguiendo la serie, algunos sé que os gustan mucho. La veis como una película. Pero más allá de las intros que yo voy haciendo, el secreto de la serie es el roleo que le damos y las intros que hacemos. Porque lo que se hace es... Pues llega a ser muy repetitivo. Lo ves ahí, busca un convoy, hunde un buque. Las misiones chulas ya las hemos hecho, que son pues la de buscar el oro, que lo hicimos con el submarino anterior. Ya llega un momento que no se puede estirar más el chicle. Pero no quería abandonarla y ya está. Oye, nos han matado, oye, nos han hundido. Eso es un error que he cometido alguna vez en el pasado con algunas otras cosas. Bueno, ya está, lo dejamos. Y creo que se merecía, se merecía algo digno, ¿vale? Un final digno. No dejarlo aparcado y ya está. Esto me recuerda al vuelo de Charlie. El vuelo de Charlie es que no lo he dejado. Es una serie que me gusta tomar y a veces me dejo, me pego seis meses que no la continúo haciendo. Pero porque me gusta hacerla. Pero, pues bueno, nos tenemos también los creadores de contenido que mover por lo que también le gusta a la audiencia, ¿no? Y es evidente que el último capítulo de U-Boat ya está muy gastado. Ha tenido solo 2.000 y pico visualizaciones. Y, pues si subo un vídeo del Antonov, en un día ha tenido 25.000. Entonces, hay que también saber hacia dónde van las tendencias. Pero merecía, ya digo, un final digno y es lo que le vamos a dar. No digo que en el futuro, a lo mejor no descarte, si hay una gran actualización, podamos iniciar algo. Pero yo creo que esto ya está muy, muy quemado. Lo que haremos será el hueco del U-Boat. Dedicarlo a otras cosas que no tengan que ver con la aviación. Porque así me viene bien a mí para, bueno, para despejar la mente y hacer otro tipo de cosas que también me gustan, ¿eh? Entonces, hay una programación, hay un hueco ahí en los vídeos. El hueco que deje U-Boat lo llenaremos de otro tipo de contenido que no sé qué será. Evidentemente no va a ser Minecraft, ¿vale? Será algo que a mí me apetezca hacer y que más o menos esté relacionado con el canal o con la audiencia que me sigue. Porque eso es otra cosa. Y me vais a permitir el inciso en mitad de este capítulo roleado. La gente está acostumbrada a que un youtuber haga cierta cosa. Y si le ve haciendo otra cosa que no sea esa cosa, ya no le gusta. O le da un cortocircuito, ¿no? Yo tengo por cojones que hacer aviones y, bueno, ahora he hecho últimamente submarinos. Y la gente no... Si ve un vídeo de otra cosa, no es que le guste o no le guste, es que directamente no entra a verlo. No entra a verlo. Entonces, pues es una lástima, pero es así. La culpa no la tiene nadie. Somos todos así, me imagino. Entonces, pues bueno, tendremos que adaptarnos un poco a eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Uberspeedsen y su tripulación? Bueno, ya hemos visto, ¿eh? Confío 100% en todos vosotros, ya que os puse nombres de todos los suscriptores. Y sé que todos estamos a una. Pero, aún así, roleramente, sería muy improbable que en las circunstancias de guerra en las que estuviese, todo el mundo estuviese de acuerdo con irse a Argentina, porque habría más o menos apegados al régimen que había en ese momento en Alemania. ¿Cuál es la solución? Muy sencilla. Si no te convence las fotos que nos ha enviado Luz Manu, lo que te va a convencer es que estamos perdiendo la guerra y que tenemos la posibilidad de acceder a una gran cantidad de oro debido al precio que se hundió en el Mediterráneo y que en uno de los capítulos sabéis que rescatamos solo la mitad del oro. Pero nadie sabe que está a la otra mitad y solamente yo bajé a saber dónde está. Solamente fue Uberspeedsen el que bajó con el traje de buzo. Y además, solamente yo me encargué de que supiese las coordenadas exactas porque nadie excepto yo tuvo esa información, ni el navegante, ni nadie. Así que yo sé las coordenadas exactas dónde están. Y con esa información que es mi seguro de vida convenceremos a toda la tripulación para dar un futuro mejor a ellos y a sus familias cuando acabe la guerra. Sus familias, espero que estén bien, hay gente que ha dejado sus familias allá, pero tendrán la posibilidad de cuando acabe la guerra, quizás no este año ni al que viene, quizás en 10 años, no se sabe, pero tendrán la posibilidad sus descendientes de acceder a ese oro o nosotros dentro de unos años. Que está, recordamos, está aquí en el Mediterráneo, en esta zona de aquí. Bueno, se nos ha asignado una patrulla por esta zona de aquí, vamos a ir directos a esta zona y no van a sospechar de nosotros porque es hacia allá donde tendremos que ir. y luego simplemente lo tenemos muy fácil, lo que tenemos que hacer es perder todo contacto por lo que a nosotros respecta, si pierden contacto de nosotros podemos simular un SOS y todo el mundo pensará que nos han hundido. Nosotros nos dirigiremos al sur, hacia Buenos Aires, no entraremos directamente en la ciudad porque eso sería de tontos, pero por la zona de aquí, por esta bahía, alguna zona que veamos, quizás un poquito antes, quizás esta zona de aquí, no lo sé, una zona que esté un poquito más escondida, allí embarrancaremos y desembarcaremos. Luzmano ya se ha encargado de que tengamos gente esperándonos allá. Así que, pues bueno, continuaremos viaje de momento en superficie, no nos importa el combustible, esto es solo un viaje de ida, así que, pues vámonos. 29 de febrero de 1944, 7.44 de la mañana. Llevamos ya en el mar unos 5 días y nos hemos desviado ya del rumbo, hemos recibido un mensaje indicándonos que hay un convoy, pero lo que nosotros vamos a hacer es mandar ya un mensaje de SOS, simplemente diciendo que tenemos problemas, que acudan a una zona y enviaremos unas coordenadas falsas, enviaremos unas coordenadas más o menos por esta zona de aquí, cuando nosotros estamos mucho más al sur. Es un despiste muy sencillo, yo creo que no va a haber ningún problema y yo creo que podremos salirnos con la nuestra. En principio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de evitar todo contacto, vamos turnándonos, siempre tiene que haber gente, ahora mismo está ovexpitz, siempre tiene que haber gente en el puesto de observación, vamos a intentar ahorrar combustible, vamos siempre en avante media y a la mínima que veamos un contacto vamos a sumergirnos, por cierto, justo vamos a estrenar las nuevas torretas que nos van a venir bien por si nos atacan algunos aviones, ya está la zona muy petada de buques tanto británicos como de norteamericanos, estoy viendo que está como muy hundido esto, ¿no? Vamos a ver cuánto agua hay en las encinas, 47, no mucha, pero bueno, vamos a vaciar las encinas con la bomba, de momento tenemos todo bien, el submarino está perfectamente, tenemos comida de sobra y bueno, evitarlo, evitar todo contacto, de todas maneras si nos atacan pues igual nos tendremos que defender pero no es la idea, no es la idea ya que tenemos que buscar refugio, aunque la idea es abandonar el submarino cuando lleguemos a Argentina y bueno, tratar de mezclarnos entre la población, cosa que ya sabemos fuera de rol, que ocurrió ocurrió tras la guerra con muchos oficiales alemanes, oficiales y no oficiales y criminales, pero no es nuestro caso, nosotros somos buena gente, eso es lo que quiero pensar, bien, continuamos ruta, de momento, si todo va bien, no vas a tener ningún problema, vamos a ir por esta zona, luego llegaremos hasta Cabo Verde, seguiremos hasta el sur y ya llegaremos a la zona de Sudamérica, está todavía lejísimos, pero bueno, vamos allá, 10 de marzo de 1944, estamos en el Atlántico Sur y la verdad es que está resultando los cálculos un poco peor de lo esperado, tenemos el combustible al 35%, ya nos encontramos en esta zona, como veis, pero el problema que tenemos es que hemos gastado mucho más de lo que nosotros pensábamos y además ya no podemos contactar con ninguna vaca lechera, por suerte estamos haciendo el plan que hemos hecho otras muchas veces que es alternar entre los eléctricos y los diésel, no queda otra, si tenemos la mala suerte que nos encontramos un buque y tenemos poca carga en las baterías, pues mira, mala suerte, tendremos que sumergirnos, no avanzar mucho y ya está, pero no podemos hacer otra cosa porque si seguimos avanzando solo con el diésel no vamos a llegar, entonces avanzo más o menos hasta que tengo las baterías al 25%, paso al diésel y así alterando el diésel eléctrico todo el tiempo que es el único remedio que nos queda, mientras tanto mantenemos a la tripulación jugando a las cartas, animada, no hay ningún problema, fijaos, la disciplina está al 98%, la gente está contenta y hay muchos rumores de que puede haber un gran desembarco este año y bueno, estamos escuchando la radio pero tenemos mucho cuidado de hacer cualquier tipo de ruido para no ser descubiertos, así que nuestro plan es seguir avanzando, fijaos que el mapa como que se escurece un poco cuando ya vamos por esta parte, no sé por qué, ves que está muy oscuro, no sé si es porque nunca hemos ido por aquí, no tengo ni idea, pero bueno, nos queda bastante, fijaos Uruguay, vamos a ver, aquí a Argentina y es que son un huevo de millas náuticas todavía las que nos quedan, pero bueno, 2000 y pico y con esto tendríamos, bueno, no me dice la capacidad, voy a pasar un momento a diesel, a ver cuánto me dice, vale, 2400 con el combustible actual, por eso hay que ir, por eso hay que ir cambiando, vale, bueno, vamos a seguir con el eléctrico y vamos a ir alternando porque no queda más remedio, 20 de marzo de 1944, estamos en situación crítica, combustible 21%, hemos hecho malabares, actualmente estamos con combustible diésel y cargando las baterías, si no hubiéramos hecho esa técnica, no hubiéramos llegado, menos mal que lo hemos hecho ya a tiempo, en previsión, es curioso que ahora cuando vemos el mapa, toda esta zona, está negra, o sea, de aquí abajo está negra, yo no entiendo, aquí se ve, se ve el puerto de Buenos Aires, no sé si estará modelado, pero yo no sé si es que el juego, el juego ya me está diciendo que no vaya por este camino, igual es que ya entiende que me voy a quedar sin combustible, no sé si habrá tierra modelada, no sé, me siento como Cristóbal Colón ahora mismo, pero bueno, teóricamente debería haber tierra, estamos a 64 millas náuticas de la costa, no vamos a avanzar directamente hacia la zona donde está el puerto de Buenos Aires, es un suicidio, vamos a acercarnos hacia esta zona, supuestamente aquí hay poca profundidad, pero no me fío de lo que me dice el mapa, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a ir a la sonda náutica, ahí, sonda náutica, que baje el mismo, bueno, que se despierte o speed send, que está medio dormido, y que vea la profundidad que hay realmente en esta zona, me está diciendo que hay 14 metros en esta zona, no creo, la única manera de saberlo es quizás que no está, ni siquiera están las cartas de esta zona del mundo, de la profundidad, 18 metros, no coincide exactamente con lo que nos dice, así que yo creo que podríamos hacer profundidad de periscopio, pero no todavía, y si no, pues qué más da, no merece mucho la pena, no estamos viendo nada a la vista, entonces vamos a aumentar el tiempo a ver qué vemos, yo creo que sí, aumentamos el tiempo tal cual estamos ahora, vamos cargando las baterías, aquí nos dice máximo alcance visual, vamos a poner a dos marineros más, quitamos ya estos, no necesitamos más gente aquí, aquí, aumenta un poco la velocidad, exactamente, a ver qué vemos, a ver si realmente vemos algo, combustible a punto de agotarse, sí, sí, es que llegamos por los pelos, pásate eléctricos, no queda más remedio, vale, vamos a ver si vemos costa, ¿estará modelada la costa? no lo sé, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, para, fíjate, yo creo que no está modelada la costa, yo creo que esta zona del mapa no está ni hecha, fijaos, Latinoamérica, como que no merece la pena que la hagan, o qué, oye, estás diciendo que no vamos a, nuestro sueño dorado, no lo vamos a alcanzar, vamos a seguir avanzando, por si acaso, de todas maneras, ¿eh? ¿cuánto combustible nos queda? aquí estamos a 3 millas náuticas, en 9 horas se agota el combustible, vamos a avanzar hasta aquí, de todas maneras, oye, si no, me voy hasta Buenos Aires, ¿eh? a ver si está, el mayor centro de distribución y embarque, de y hacia Argentina, simpatiza con el eje, aunque oficialmente, permanece neutral, claro, pero lo malo es que al simpatizar con el eje, y nosotros estar, en busca de captura ahora mismo, no sería una buena idea, vamos a seguir avanzando, a ver si realmente se ve la costa, ¿eh? no se ve nada, tendríamos ya que estar viendo la costa, yo cuando he visto el mapa tan negro, haría poco profunda, vamos en una zona, ¡eh! ¡eh! ¡ahí costa! ¡ahí costa! ¡ahí costa! ¡ahí costa! ¡está en la costa! vale, aquí hay una playa, vamos a acercarnos por aquí, vale, hay costa, esta parece una buena zona, no hay ni, no hay ni árboles, vamos a embarrancar el submarino, señores, combustible 20%, vamos a pasar el diésel, avante un tercio, y vamos a acercarnos lo máximo que podamos, a la costa, yo creo que embarrancará, aquí podrían bajar yo creo, esta zona aquí que no parece muy, yo creo que es que los diseñadores del juego, ni siquiera, ni siquiera se han planteado que nadie fuera a hacer esto, esta sería una buena zona, yo creo que lo mejor es embarrancarlo, porque esa sería la mejor manera de poder bajar todo lo que tengamos a bordo, porque con la lancha neumática nos costaría mucho, entonces aquí vamos a embarrancarlo, tendríamos ya todo preparado, con todos nuestros enseres, con comida, armamento, por si acaso, estamos en una zona remota, no hay nadie, vamos a aumentar un poco la velocidad, a ver que se ve, a partir de aquí yo creo que sería conveniente llevarlo con el timón, así ya no lo estamos llevando con el mapa exactamente, aumenta un poco el tiempo, bueno está bien que por lo menos se hayan modelado la tierra, no han puesto ni árboles, hombre eso lo podrían haber hecho con autogen, hay como si, hay como arbolitos, hay como arbolitos, ahora que nos acercamos, espero que no se pare el juego si embarrancamos, sino que más o menos se quede ahí, profundidad, nada, no tiene que haber, mira aún hay algo de profundidad, vale perfecto, vamos a intentar hacerlo lo más suave posible, vamos a ir ahora en Avante Boca, vamos a ir dirigiendo un poco hacia allá, ahí está, tenemos que embarrancar la proa, esta parece una buena zona, esta parece una buena zona, aquí, Overspitzen, ponte, a mirar la operación, quita Lugog, y ponte tú, mereces estar en proa, a esta velocidad, cinco nudos, y aquí está, aquí está, el fondo, no es una zona que haya muchas rocas, por lo cual puede ser, vamos a embarrancarlo, por aquí, un poquito más a la derecha, lo ideal sería en una playa, aquí podemos hacerlo, venga, tiempo real, ahí estamos embarrancando, para, sigue, 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 acércate todo lo que puedas, da igual que roces, para poder pasar, ahí por esta zona, mira a la izquierda al máximo, ahí estamos parados, para, conseguido señores, ahora me gustaría saber, ya que podemos llevarlo en primera persona, me gustaría saber, qué pasa, a ver, por dónde bajamos, y por dónde coño se baja, así por aquí, si es posible, desembarcar, vamos a irnos a este lado, nada, porque creo que no se puede bajar del submarino, estás, estás, pillado por esta zona, y no te deja bajar del submarino, pero estoy viendo ya el fondo, se ve el fondo desde aquí, vamos a irnos a la prueba, desde aquí podríamos abrir todas estas escotillas, por la parte de aquí, y poder empezar, aquí no me deja avanzar más hacia la prueba, a ver, así si puedo, o sea, aquí estaría bien poder saltar, eh, y desde aquí, podríamos llevar todas las provisiones, y todo lo que necesitásemos, al, al, a tierra, ha pasado lo que parece una eternidad, desde aquel fatídico encuentro con Luzmanu, y la revelación de los horrores, que se escondían detrás de las sombras de la guerra, hoy, mientras observo el horizonte, desde la cubierta de nuestro fiel submarino, mi mente se llena de un cúmulo de emociones encontradas, llegamos a Argentina, un refugio lejano y desconocido, en esta vasta tierra de promesas y desafíos, hemos embarrancado deliberadamente en nuestro submarino, en una playa al sur de Buenos Aires, dejando atrás, las profundidades del océano, que fueron testigo de nuestras victorias, y adversidades, es el fin de una era, el cierre de un capítulo, marcado por el deber, y la lucha, el futuro se extiende ante nosotros, los incierto y esperanzador a partes iguales, aquí, en esta tierra de nuevas oportunidades, construiremos un nuevo comienzo, pero no olvidaremos nunca lo que hemos dejado atrás, las almas perdidas en el abismo de la guerra, los horrores que presenciamos, y la determinación que nos llevó a tomar esta decisión, mientras contemplo el horizonte, pienso en los rostros valientes de mi tripulación, hombres que se mantuvieron firmes a mi lado, dispuestos a enfrentar cualquier desafío, juntos hemos superado las pruebas más duras, y ahora enfrentamos un futuro incierto, pero lleno de posibilidades, en estas tierras lejanas, forjaremos una nueva vida, dejando atrás los vestigios, de una guerra que nos cambió para siempre, ¿Seremos acaso recordados como los guardianes del mar? Aquellos que desafiaron la oscuridad, y lucharon por un futuro mejor, o por el contrario, se nos considerará como simples monstruos, bajo el mando de un loco, quizás nunca lo sepamos, que la brisa marina acaricie nuestros rostros, mientras avanzamos hacia un mañana incierto, pero lleno de esperanza, sigamos adelante mis camaradas, con la determinación que nos ha guiado hasta aquí, aunque los mares y los vientos, nos lleven por caminos desconocidos, nunca olvidaremos quienes fuimos, y lo que logramos juntos, que la memoria de nuestros actos perdure, y que la llama de la valentía, y la camaradería nunca se apague, enfrentemos juntos el horizonte desconocido, confiando en que hemos dejado, un legado digno de recordar, que así sea, en honor a aquellos que sacrificaron sus vidas, y en búsqueda de un futuro don de la paz, y la esperanza prevalezcan, sobre las sombras del pasado. Fin del diario de bitácora del capitán Gustav Overspitzen.